Dirigentes de cooperativas de taxis de Managua solicitan a las autoridades de la policía e Irtragma un mayor control con las unidades de transporte calificadas como individuales a fin de evitar incidentes como el ocurrido esta semana. Las cooperativas nosotros para que ingrese un conductor a laborar en una unidad le pedimos récord de policía, le pedimos un aval de un socio para efecto de que él ingrese y que tengamos la seguridad de que le estamos dando nuestra unidad, que es una inversión de 13.000, 14.000 dólares, prácticamente sabemos que va a andar en buenas manos y no va a ser destruida por alguien, que por una u otra razón él busque la manera de tener digamos alguna venganza por una situación. En este caso, este joven pues prácticamente vimos, como bien lo decís Marco, en las redes sociales, la forma de actuar y también el del bus actuó mal. Entonces, desde todo punto de vista, la cooperativa Parrales-Vallejo hizo bien en despedirlo, pero también no sabemos si el dueño de la unidad, si él no era el dueño de la unidad, el dueño de la unidad también debe poner carta en el asunto, porque ahora cualquiera que requiera de un conductor simplemente pone un aviso y llega a la persona y le dan la unidad sin tener récord de esa persona. Con la violencia que actuó, pues estamos claros de que es una reacción humana en el momento, pero después se fue a sacar un batea, como pudo sacar un arma, entonces esas cosas son peligrosas. Destacó los beneficios de la gremialidad e instó a los taxistas a sumarse a las organizaciones. Los individuales siempre están haciendo lo que quieren, pues prácticamente en la calle, y son los que cometen más infracciones, son los que chocan más, son los que tienen mayores prácticamente daños psicológicos a la población por todas las situaciones que han hecho. Entonces yo hago un llamado a las instituciones para que llamen a estos dueños de vehículos y de esa manera, pues si hay que capacitarlo, hay que capacitarlo. Pero sí, la organización es lo fundamental y lo importante. Yo hago un llamado a que se organicen en las cooperativas, que no lo vean como una camisa de fuerza, véanlo como una mejor razón de actuar, porque el cooperativismo es eso, es mejorarnos en las condiciones desde todo punto de vista y acercarnos a la gente, ser amables con tener, digamos, relaciones humanas. Y ese tipo de forma debemos de cultivarla y promoverla dentro de lo que es el movimiento cooperativo. Marcos Medina, Noticias 12. No, no, no. Redactos tablas.